Durante las administraciones de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos y México celebraron 200 años de relaciones bilaterales. Esto marcó un arranque de buena convivencia diplomática, colaboración en asuntos como migración, economía y medio ambiente. Pero al cierre del sexenio las cosas cambiaron. El caso del presunto secuestro y entrega de Ismael Elmayo Zambada por parte del hijo del Chapo a autoridades de Estados Unidos sin que se le informara al gobierno mexicano ni se comunicaran detalles de la operación fue tomado como una afrenta que provocó el enfriamiento de estas relaciones. Luego el distanciamiento se exacerbó. Así se confirmó con la ley del hielo que le aplicó el presidente López Obrador al que hasta hace algunos meses era un nacido visitante a Palacio Nacional el embajador Ken Salazar. Su pecado osó compartir la preocupación de empresarios norteamericanos a la reforma judicial y eso lo llevó a convertirse en el vecino incómodo. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. Pausar significa que ya no puede venir. Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Empieza el nuevo sexenio y el gobierno de Claudia Sheinbaum va a heredar esta pausa, este enfriamiento en las relaciones bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces no tendrían por qué estar interviniendo de esa manera en algo que le corresponde exclusivamente a los mexicanos y mexicanas. Y eso no significa que deba haber tensiones de ninguna manera. Entonces hay amistad, pero tenemos que ser muy claros de que lo que le corresponde a los mexicanos le corresponde a los mexicanos. Para Imagen informó Enrique Sánchez.